Una cosa es segura, y es que el universo, aparte de ser infinito, es sumamente desconocido. Un lugar que aguarda infinidad de secretos y misterios. Echemos un vistazo a los 10 planetas más extraños y misteriosos fuera de nuestro sistema solar. Número 10 El planeta HD 209458b está situado a 250 años luz de la Tierra en la constelación Pegasus. Y se trata del primer exoplaneta descubierto en la órbita de su estrella. Es un 30% más grande que Júpiter, mientras que su órbita es un octavo la distancia entre Mercurio y el Sol. Naturalmente su temperatura es bastante elevada, rodando entre los 1800 grados Fahrenheit. El planeta gaseoso, bajo sus altas temperaturas y su inmensa presión, ha encarado la evaporación de múltiples gases atmosféricos que huyen a través de su campo gravitatorio, incluyendo el hidrógeno, carbono y oxígeno. Sorprendentemente, los científicos clasificaron el planeta entero en una categoría llamada gigantes gaseosos. Número 9 El planeta Kepre 78b se encuentra a 172 años luz de distancia y su masa es de 1.8 veces más grande que la Tierra. Está tan cerca de su estrella madre que tarda tan solo 8 horas en dar la vuelta alrededor de ella. Para que te hagas una idea más aproximada, este planeta hace en 8 horas lo que la Tierra hace en 365 días. En un día normal, este planeta alcanza temperaturas de hasta 2300 grados Celsius, así que si no te gusta el frío, el planeta Kepre es para ti. Número 8 ¿Verdad que Kepre 78b era un planeta calientito? Pues bien, este planeta gaseoso llamado HD 806-06b lo es mucho más, hasta el punto que alcanza temperaturas de nada más y nada menos que 3000 grados Celsius. Se encuentra tan solo a 190 años luz de la Tierra, este planeta tiene una extraña particularidad y es que por un lado se acerca muchísimo a su estrella madre, pero luego se aleja. Lo que hace que su temperatura descienda hasta los menos 20 grados Celsius. Es entonces cuando quizá podríamos entrar para ver qué es lo que hay en su interior. Eso sí, solo un rato y bien abrigados. Número 7 El planeta MOA-2009BLG-266LD Ok, que no te engañe la apariencia de su cómico nombre. Pues este planeta es de todo menos gracioso. Su aspecto causa terror y a su vez es el más extraño conocido hasta ahora. Su tamaño es mucho mayor que el de la Tierra y la mejor manera de describirlo es como un planeta que babea. Ahora te explico. Su interior es un pantano de proporciones bíblicas, un festival de desconocida naturaleza y de fluidos burbujeantes. Es un planeta tan viscoso que se tragaría cualquier cosa en cuestión de minutos. Es más, si a este planeta se le antojara, podría tragarse la Tierra como si de un burdo aperitivo se tratara. Este fue descubierto el 4 de agosto del 2009 y se encuentra a 20.000 años luz de nosotros. Muy poco se conoce sobre este terrible planeta, aunque aquello que sí se conoce no parece de nada agradable. Número 6 HD 189733B Este es el planeta que orbita la estrella HD 189733. Presenta una serie de particularidades muy interesantes. Ante la vista humana presenta un color azul cobalto y es constantemente azotado por vientos 7 veces mayores a la velocidad del sonido y por tempestades de vidrio. La superficie que constantemente se encuentra orientada hacia la estrella alcanza temperaturas superiores a más de 1.000 grados Celsius. De hecho, los extraños fenómenos meteorológicos del planeta son causados por estas altas temperaturas. Dado que su atmósfera se encuentra repleta de partículas de silicio, cuando se condensan por estas altísimas temperaturas, resultan incontables copos de vidrio cayendo del cielo a una velocidad de más de 7.200 kilómetros por hora. Número 5 El planeta Corot Exo 3b se trata del exoplaneta más denso y masivo descubierto hasta la fecha. Tiene el tamaño aproximado de Júpiter, pero es 20 veces más masivo que nuestro vecino. Esto provocó que Corot Exo 3b tenga una densidad de casi el doble que el plota. El nivel de presión que ejercería sobre un ser humano que anduviera sobre la superficie de este planeta sería algo insuperable. Con una masa 20 veces mayor que la de Júpiter, el peso de un ser humano en la Tierra se vería multiplicado 50 veces en este planeta, donde la enorme presión aplastaría los huesos de una persona casi al instante. Número 4 HATP-1 es un extraño y misterioso planeta fuera del sistema solar, que está ubicado a unos 450 años luz de distancia y fue descubierto recientemente por el Centro de Astrofísica de Harvard. Es un gigante planeta de gas con un tamaño aproximado de más o menos la mitad de Júpiter. Pero lo intrigante del planeta es eso, que a pesar de su tamaño, según los estudios este pesa lo mismo que una bola de corcho. Está clasificado como un Júpiter caliente y es casi un 25% más grande que los modelos estimados, lo que confunde a los otros físicos ya que intentan descubrir por qué está hinchado. Los científicos sospechan que incluso podría flotar en el agua y están interesados en probar lo bien que pueda hacerlo. Número 3 El planeta 55 Cancri b, también conocido como el fantasma de la galaxia, está situado en la constelación de Cáncer y está aproximadamente a 40 años luz de distancia de la Tierra. Se trata de un planeta sólido y con una atmósfera tan densa que es casi líquida. Tiene una peculiar característica y es que su interior está lleno de diamantes, así como la Tierra lo está de piedra. Imagínense un continente del tamaño de toda Europa, pero de diamante. Increíble, ¿verdad? Pero recuerden, hemos dicho que la atmósfera es tan densa que pudiera considerarse líquida, o sea que en pocas palabras, una muerte segura. Número 2 Corot 7b Es un extraño y misterioso planeta ubicado fuera del sistema solar y el primer planeta rocoso en haber sido descubierto. Orbitando una estrella que no fuese nuestro Sol, se cree que inicialmente fue un planeta gaseoso como Neptuno o Saturno, pero debido a la proximidad de su estrella fue perdiendo gradualmente sus gases internos. Debido a que no tiene movimiento rotatorio, el planeta siempre está mirando su estrella desde un solo lado, donde la temperatura puede llegar hasta los 4000 grados Fahrenheit, mientras que del lado opuesto la temperatura es de tan solo 350 grados Fahrenheit. Las condiciones del planeta conducen a lluvias de roca, donde la roca vaporiza cae en forma de lluvia en estado líquido, para luego solidificarse al tocar la superficie. Número 1 El PCR 1620-26b Es probablemente el planeta más viejo del universo, tanto así que desafía a los modelos astrofísicos tradicionales. Tiene el triple edad de la Tierra y se piensa que tan solo es mil millones de años más joven que el propio universo. Tradicionalmente no se piensa que los planetas pueden ser tan viejos como el universo, pues hace 13 mil millones de años, justo después del Big Bang, no estaban presentes los materiales para que se crease un planeta. Matusalén orbita alrededor de una estrella binaria que comprende una estrella nana blanca y está localizada en la constelación de Scorpio. Aquí finaliza el video de hoy, si te gustó dale like, si tienes alguna sugerencia de un tema que quieras que yo hable, déjalo en los comentarios y nos estaremos viendo hasta la próxima.